¡Vamos, vamos! Con tu masa, tierra hermosa, de costumbre y tradición Con tu masa, tierra hermosa, de costumbre y tradición Es cuna de intelectuales a nivel de nuestra nación Es cuna de intelectuales a nivel de nuestra nación El hombre sale al trabajo a las cinco de la mañana El hombre sale al trabajo a las cinco de la mañana La mujer lleva el caldo con su harino, su cachanga La mujer lleva el caldo con su harino, su cachanga Son las voces de Neidita y Augusto Cruz para con tu masa, rescatando las costumbres de mi tierra ¡Eso sí! Con esa cosa, os nervesa Vamos a ir al fin a Juan Luis Carrera ¡Eso, es, eso! Y te gana la paredita, la higiene sa Sembramos trigo en enero, en agosto cosechamos La gente que va cejando, chicha de jora tomamos La gente que va cejando, chicha de jora tomamos Yo me he criado en el campo, bajo el sol y el aguacero Yo me he criado en el campo, bajo el sol y el aguacero Pastoreando mis ovejas, con mi poncho y mi sombrero Pastoreando mis ovejas, con mi poncho y mi sombrero Si por cosas del destino, yo me aleje de mi pueblo Con humildad siempre diré, la agricultura es primero Si por cosas del destino, yo me aleje de mi pueblo Con humildad siempre diré, la agricultura es primero Si por cosas del destino, yo me aleje de mi pueblo Con humildad siempre diré, la agricultura es primero Si por cosas del destino, yo me aleje de mi pueblo Con humildad siempre diré, la agricultura es primero Con cariño para todos los agricultores de mi tierra Con tu masa, mango, castaña, manchaló Que vivan los trigales, eso Que bien baila la gente de negocios y tecnología avanzada En Cajamarca Eso, eso sí ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!